y qué pasa chicos estamos de vuelta con un nuevo juego que ya voy a mostrar hoy el juego free to play que está en Steam llamado Marvel Heroes 2016 estamos con el 2016 y cada año le cambian el nombre el juego ui a ver el croma que se me está jodiendo, croma, croma, no te jodas, croma no se me ha jodido croma el croma cuando quiere no va bien hay que hacer un par de cambios, tengo que hacer un par de cambios en el croma os digo el juego es gratuito y es tipo diablo con instancias, es decir, sería una especie de típico juego MMORPG a base de instancias y de un mundo abierto es misión, va a la misión la asa y gana experiencia y objeto y demás a ver si consigo poner esto bien para que no que no quiere oír esto hombre, que no quiere que no quiere oír el croma y bien ya está a ver si hago así, mala mierda bueno el caso que está ambientando en el mundo Marvel ya sabéis, Iron Man Superman, Superman EDC, Iron Man los X-Men, los Fantásticos los Venos aquí tengo, yo los vendo y bueno, cuando empezamos nos da a elegir varios personajes gratuitos los otros son comprándolos no me acuerdo dónde era de hecho yo tenía Tormenta pero lo cambié lo cambié el otro día y a ver si averigüe dónde era estadística moderno no sé ahora cuando lo vea lo digo el caso es personaje vale y listo aquí está listo vale, mira aquí está listo aquí estos son los que tenemos ahora mismo gratuitos vale hay algunos gratuitos y creo que no sé cuál era no sé si son todos o no pero hay una gran variedad de gratuitos yo creo que según vayamos subiendo de nivel tendremos más gratuitos no va a que hay mucho caso vale por el tema de que empolga este beta raid build dios no sé si se pueden cambiar a todos si se puede cambiar por el bito vale yo mismo voy a dejarme con Wolverine porque me encanta y demás ya sabéis que podéis jugar con vuestro más favorito y empezar a ver algo y demás lo típico de estos juegos que cada vez que nos lo creamos nos va dando una cosita o sea eso es de moda y demás welcome lo voy a abrir y me ha dado manifiesto de entrega si él recibirá cuando hay artillas de eternidad gracias por jugar no comes manual de operación de cambio de campo vale no sé donde tengo que manifiesto de entrega si él a continuación se han ido a tu cuenta un wolfstone cósmico de regalo diario y recibiste 400 artillas de eternidad no sé si eso es que tengo que hay algún lado o no tengo disputo de ella ah mira aquí está recortecla tú ok no sé por qué por qué esto bueno vamos a ir con el tema el tema ya veis que bueno tengo a lo que sería nuestro amigo Wolverine lo vendo y podemos ponerle cositas sigamos consiguiendo objetos y lo vamos mejorando luego tenemos parte la skill que la p que vamos ganando a punto lo vamos mejorando lo vamos poniendo aquí para ir activando un juego de otra vez tipo diablo o patro de sale gratuito y que podemos hacer esta cosa manejate un poco un poco raro no sé para qué vale esto no sé cómo usarlo la verdad haga clip para recargar 10 Warwick cómico no puedo tormenta no me deja abrir ¿no? hay cosas que no sé cómo se abre no sé en fin ¿cómo nos vemos? nos vemos haciendo clic ¿vale? voy a viajar ese nombre que se pone a misión que tengo por aquí y vamos a mirar por aquí cositas que hay ok vengadores completos spray vendedor de no sé qué hay muchas cosillas que aún no entiendo que yo he jugado muy poquito he jugado muy 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 poquito pero bueno no es un juego difícil de entender cogemos misiones y luego lo vamos y así según vayamos moviéndonos por los mapas y demás vale tengo una cosilla y tengo moneda tengo tres mil y pico vale ranura épica tengo nivel 6 no sé para qué voy a estamos en la torre Stark mira julka julka que está muy verde tú vendedores Archima Omega vale y aquí este que vende te vende pasta y mal agente 100 ya lo que una vuelta mira lo que venden y cosas yo no tengo ni puta idea no me engaña yo que juego muy poquito ponirse esta foto vale comprar no tengo dinero vamos por aquí a ver que hay esta es héroe sting up poder estadística no sé para qué vale esto es un humano bueno yo lo que me interesa es enseñar en el juego que lo veáis y si os gusta que bueno que os descargáis de sting y jugáis historia vale esto es para moverme a los sitios donde estoy jugando ahora mismo crea tengo que viajar a Hell Kitchen a la cocina del infierno para seguir con la historia vierme para allá no voy a moverme más por aquí porque ya os digo que esto es muy raro y hay cosas que no entiendo y hay tontería vamos a Hell Kitchen y vamos a ver cómo se mueve el juego esto a ver si consigo el croma me está hoy trolleando y me está jodiendo tela pero bueno el croma es malo bueno que me da igual que vamos a darle caña y el horno pitando para que pita hijo mío de mi arma vale vale tal que quiere claro soy un héroe mujer bueno vamos a ver nada más abajo ok veis aquí hay varios héroes con la zona vamos a darle caña ahora este wow que me he jodido la cosa más de gracia que de jugar a ello le está dando a los números y lo que era bastante era ir a cambiar la barra de la barra de de skill bueno ya veis que se activan con las letras A S D F G H me curo un poquito vámonos para acá vamos a ver verdad hijo mío porque me he pita ahora me caña ahí hoste duro la virgen hay más otra mierda para reventar para cosillas se llama SN ya veis que bueno a pesar de ser tipo diablo tiene mezcla a ver hay más dos jugadores aquí adentro pero nosotros lo que nos importa es hacer una misión ahí tenemos que dar varios varios eventos ahí va lo viendo no me caña a mí lo viendo siempre ha sido uno de mis personajes favoritos de barbe ahí ya no me caña esto es duro subiendo de experiencia la damos aquí y vamos subiendo punto de poder veamos tengo 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 quiero subir y a esta nueva firmamos y aquí aquí ya tengo otra skill nueva ahí ahí me me tengo que me piste el puto rodador al final me tengo que limpiarlo mira que no quiero desmontarlo me cago la me 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 algo por cierto me han dado aquí manda cosas unidad rastradora hostiles brutal no puedo usarla esto es no me han dado mejor y aquí se me deja abrir esto no se no se es raro el puerto no me deja equiparme eso no se como como iría bueno si llegamos ya a donde tenemos la misión ya ve que el mapa es grande el mapa grande grande garras agudas no no tengo aquí la misión creo sorprendente derrota de soccer en el metro abandonado pues si tengo que ir al metro será aquí seguramente que me parece que la boca al metro ahí está high kitchen porque es pita macho eh otra vez vamos para allá a pesar del malito subido de mierda ahí dale caña ahí vamos toma está por culo nada por ahí por eso soy chudurillo eh me matan me matan me matan matan la vi genet chudurillo 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 venga a chupar cosas máscara vale vamos para saber lo que me han dado una máscara equipado el que tengo yo mejor vamos me han dado un body el que tengo mejor un que raro No sé No es mejor usarlo Ya os digo Soy un poquito novato Aún y a otra cosa Pero No os entendéis muy bien El tema de cómo se usaba La unidad de analizados Steel Siel Ya me lo tengo que unir algo Dice Únete al equipo Averigua Dale caña ahí Torete Dale caña ahí Bueno porque me pita Hijo mío De mi arma De mi corazón Vale Vamos a cosita Me ha dado algo interesante Nivel 9 Mejorado Biométrico Es cool Tampoco me deja ponerlo Este es mucho mejor Que lo que tengo Vale Y este Equipado actual Vale mejor Ya os digo Lo mismo esto Me hace falta abrir algo Porque aquí tengo otro Mejorador Obviamente con Steel Únete al equipo Tal vez me tengo que unir a Steel Para poder usar Esos objetos No sé Muy bien Ahí Abriendo tajo Adiós Cabrón Uy no puedo usar Tomás Eso feo Vale Vale Tengo subido A nivel 7 Y lo voy a pitando Tengo algunas skills nuevas No Vamos a aumentar esto Furia Vale 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 Vamos a subir este Y este Vamos a ver Que me han dado Hala Ahí Únete al equipo Me sigue diciendo Que me une al equipo Mira Aquí tengo Y una bota Muy chula Que me han dado También Y una gana Que son mejores Mil veces mejor Va Te digo Uh Uuuu Uuuu Gara Exiliar Antes De Esqueleto De Adamantium Recuperación Furia Regeneramiento Salud Vale Vale Y esto Pantalla De Defensa Portante Guarda Espada Guarda Espalda Creo Que me Hace En Que me Hace Que me Hace El Es lo que hay Que si no me uno así No me puedo usar eso A ver, dale caña ahí Lo bueno de Lo bueno que se va curando Y es una cosa que mola Hombre, casi disparándome Eso es un cacho mugre Yo soy un cacho mugre Ah, bueno Voy a dejar pie con cabeza Ah, bueno Wolverine Y aquí estoy pitando Aquí en la área del club Nocturno Sí, esto, esto, esto sigue Esto sigue Y lo sigue Ya está, gracias Ya sé por decirme Todo lo que tengo que saber Bueno, voy a acabar la misión Y ahora vamos a ver A ver todo como acaba Doctor Topu Para que ven Que te va a dar Nocturno Nocturno ¡I가 1-0! Sí Y ahora vamos a bailar Nocturno ¡Suscríbete al canal! Ya mientras que estaba jugando sin grabar, me ha salido el aviso de que ya puedo unir Maciel durante unas misiones Me llamo Kappa Nene Me juro, vale Kappa Nene He subido el nivel y me han dado otra meta skill que tengo aumentada, voy a subirme La metida furiosa, que pica también, la metida furiosa Viajar a muy ejerce, ya no podemos ir, y si queremos ya podemos ir unir Maciel Perdón por el croma si te has jodido, que no se, no habrá buena luz Ok Vamos a ver, me han dado muchas cosas Este gorro, el que tengo es mejor Me ha dado Topu De gata negra me ha dado más cosas Bueno, el de gata negra mola Esto lo tengo también, Matices de Pe... oh Y el de gata negra mola Se ve que se puede... Partícula iónica Se ve que se puede craftear cosita Lo que tengo es mejor, lo que tengo es mejor Y el 9 Pero vamos, aún no puedo ponérmelo a Ciel, porque no perteneco a Ciel Es una putada Pero bueno, en fin amigos Esto ha sido, mirad, aquí ya tengo aquí las misiones Descubre Holosiel Persiguiendo a The Hood Descubre las patrullas de Midtown Y el experimento Q36 Esto es Marvel Heroes 2016 Ya sabéis que está en Steam Es gratuito Está en español Y ya os digo que está muy bien Y es una experiencia para si os gusta el mundo Marvel Para tener vuestro propio héroe Y poder subir los niveles Y pelear y demás Ya sabéis que es tipo mazmorra, tipo diablo En un mundo no tan abierto Pero que en el mapa muy interesante Ya sabéis, Steam, Marvel Heroes Y los sigo que ya os amuseis Y ya sabéis like y favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!